Renuncio a mi título de Emperatriz Capítulo 10 Ven al banquete conmigo Alexa Brunhill era una maga talentosa que ocupaba el segundo lugar de los magos de primera línea, pero cuando ésta solicitó una audiencia privada con Adele y luego le preguntó directamente si lo que quería era realmente derrotar a las torres o solo enfrentarse al duque de Spawn, el recelo de Adele se elevó, la joven maga al notar el cambio de humor se dijo que ya estaba en un punto sin retorno, así que sin perder el brío, pidió un mapa de Edgemon y pronto comenzó a marcar sin vacilar varios puntos en distintas zonas, al terminar, los ojos de Adele se entrecerraron al notar que los puntos marcados eran en realidad torres agrupadas formando un radio mágico y a su vez tenían un patrón repetitivo, entonces Alexa explicó que cada vez que una torre de nivel alto aparecía, absorbía aquellas de nivel bajo haciéndolas desaparecer, pero ¿cuál era el objetivo de eso? Alexa señaló los puntos donde las torres ya habían descendido y los lugares donde aún no se habían asentado, todo el imperio formaba una circunferencia mágica y entonces Adele recordó las palabras que le dijo el duque de Spawn, acerca del día en que los magos podrían usar todo su poder, y fue allí que comprendió, las torres potenciaban el poder mágico en general, durante 14 años el duque de Spawn había estado planeando esto y quería desatar el infierno para hacerse con el poder mágico, y de hecho si lo lograba, el mismo Gar se volvería una pieza inservible, Adele no creyó que la joven maga fuera una enviada del duque, además mostraba datos que explicaban muy bien la realidad actual, por lo que tras reflexionar brevemente, le pidió que sintetizara toda la información que había recopilado, ya que era muy probable que volvieran a reunirse en un futuro. Poco después, Adele tuvo que hacerse cargo de otros asuntos, y mientras ordenaba su documentación, la señora Jiggs le indicó que le enviaría al emperador el diseño azul que Adele había elegido para que hiciera juego con el de él, pero al escucharla, la joven emperatriz se negó. Después de todo, ese hombre debía estar aún enojado por lo sucedido en la reunión del consejo, así que lo más seguro era que fuera con su amante, y tras sopesar un rato, la anciana rápidamente sugirió una alternativa, ¿por qué no ir al baile nacional con el marqués Herbert? Si el emperador iba a ir con Diana Poitier, la emperatriz también podía asistir junto a su asistente, y así salvar su prestigio. Por supuesto, Adele no reveló que hacía pocos días, ella le había pedido a León el que renunciara a su puesto, y ante su confusión emocional, Adele solo pudo suspirar mientras decía, —Está bien, señora Jiggs, hágalo. Yo misma le escribiré una carta al marqués. Mientras tanto, en el marquesado de Herbert, León el había decidido salir de la casa en la que había vivido toda su vida y se mudó a su nuevo hogar. Pero mientras el mayordomo le daba un recorrido y León el admiraba los extensos jardines, su imaginación saltó involuntariamente a una historia de amor que no debía añorar. Adele caminando libremente en esos jardines, o sentada bajo el enorme roble hablando de su día a día, compartir meriendas, dormir juntos, era un sueño que jamás podría volverse realidad. Sin embargo, cuando León el entró a la mansión, su corazón dio un vuelco como un idiota. La emperatriz le había enviado una carta solicitando que sea su pareja para el baile nacional, y aunque él sabía que era una demanda impulsada por la necesidad política, León el no pudo evitar que su pecho se estremeciera. Asimismo, el mal humor de Diana desapareció cuando el duque de Spawn le trajo buenas noticias. Al parecer, el emperador asistiría al baile nacional con ella, y no con la emperatriz. Además, ya no tenía que preocuparse por conseguir un vestido, ya que el duque había traído consigo una diseñadora que confeccionaría atuendos que coincidieran. En todo momento, el viejo zorro se mostró tranquilo y conciliador. Por supuesto, todo fue porque ahora se había propuesto derrotar a la emperatriz, y tenía que volver a unir fuerzas con esta mocosa mimada. No mucho después, los rumores de que Carl iría con Diana Poitier al baile llegaron a Adele, quien había decidido tomar un poco de aire fresco tras estar trabajando casi todo el día en su oficina. El otoño estaba en pleno apogeo, y las hojas rojas y secas que caían le recordó unas memorias del pasado. La noche antes de que Adele se marchara, su madre la visitó y le dio un consejo. Mientras vivas, puede que encuentres un hombre que sacuda tu corazón, pero esas emociones se enfrían con el tiempo, y así, como llega la primavera, también lo hará el otoño. Así que tómalo como algo pasajero, pero algo que nunca debes olvidar, son tus deberes como emperatriz. El amor ardiente también se enfría algún día, pero Lionel era alguien a quien podía sacrificar de ese modo. Él era alguien preciado y bueno, y solo por ello, Adele se aferró al honor de la familia imperial tal como lo había hecho toda su vida. Sacudió de su cabeza pensamientos absurdos, y se repitió una y otra vez qué era lo que tenía que ser. Lo primero en su lista era deshacerse del duque de Spawn, así que en cuanto la fiesta nacional terminara, haría que éste dimitiera. Sin embargo, mientras seguía sumida en sus pensamientos, una voz la llamó e hizo que su corazón se tambaleara. Todo pensamiento que había llenado su cabeza fue empujado silenciosamente por la mirada azul oscuro que la miraba a lo lejos. La sensación de hormigueo cosquilló en su estómago, al mismo tiempo que Lionel cerraba la distancia entre los dos. Lionel, salí por un momento después de trabajar todo el día. Los labios de Adele se fruncieron al final de su frase al darse cuenta que estaba dando explicaciones que Lionel nunca pidió. Y éste a su vez sonrió como era habitual. Se quitó su abrigo y lo colocó sobre sus hombros delgados mientras la regañaba ligeramente. Es bueno tomarse un descanso, pero también debe de cuidarse. Hace frío su majestad. Yo debo parecerte una desvergonzada. Hace poco te dije que renunciaras en cualquier momento y luego hice una solicitud necia. No hay ningún problema su alteza, dijo él mirándola con ojos que parecían contener el mar nocturno. Y como si lanzara palabras a la ligera, Adele soltó impulsivamente. Por favor Lionel, ven al banquete conmigo. Las hermosas hojas secas cayeron en profusión y el corazón de Lionel se derramó. Será un placer su alteza. Y sí, era otoño, pero el corazón de Adele se teñó de alegría como si fuera primavera. Momentos después, Adele se reunió en privado con Lionel, Elizabeth y Deseus. Donde habló sin rodeo sobre el plan del duque de Spong y sus intenciones de hacerlo dimitir y reformar el sistema político de Edgeman. Por el momento, mientras ese hombre se hiciera cargo de la orden de los magos, sería difícil poder presionarlo. Por lo que Alexa estaba encargándose de organizar todas las pruebas que había reunido hasta ahora y exponerlo después del banquete nacional. Y una vez que ocurriera eso, Adele se encargaría de destruir todas las torres en Edgeman. Y así, la conversación entre los cuatro se extendió. Y hablaron sobre cómo regenerar Edgeman, un reino que había estado podrido por un largo tiempo. En los días siguientes, un médico llegó a chequear cuidadosamente a Diane, quien seguía quejándose de que su vientre siguiera viéndose plano y no le dieran un diagnóstico definitivo de su embarazo. Pese a que podía sentir los claros síntomas de este, como distensión abdominal, ausencia de su menstruación, incluso había días en los que podía sentir movimientos del feto. De cualquier modo, su instinto decía que un niño crecía en su interior. Y eso era mejor diagnóstico que cualquier médico podía darle. Por otro lado, dado que sería la compañera del emperador e iba a asistir al banquete, ¿no necesitaría un lugar especial para sentarse ya que era una mujer embarazada? Y siendo ese el caso, Diana se dirigió al palacio de la emperatriz para reclamar su lugar al lado del emperador con confianza. Para cuando llegó las noticias de que Diana estaba visitando su palacio, Adele dejó el bolígrafo y los papeles que había estado leyendo y se sentó frente a Diana, a quien no había visto en mucho tiempo. Su piel demacrada y su cuerpo delgado la volvieron irreconocible. Y de alguna manera, eso preocupó un poco a Adele. No obstante, Diana interpretó su gesto de otra manera, como si en realidad la emperatriz la envidiara por tener algo que jamás tendría. Ah, debido a mi embarazo no he podido ser de gran ayuda para la fiesta nacional. Me disculpo por eso, Su Alteza. Dejó Diana y obviamente fue una burla, pero con tantas preocupaciones rondando la cabeza de Adele, ella ni siquiera lo notó. Está bien, ¿pero qué trajo a una futura madre aquí a mi palacio? Diana, molesta por su indiferencia habitual, hizo entonces una petición audaz. Como debe de saber Su Alteza, Su Majestad irá al banquete conmigo, pero dado que soy la madre de su hijo, no podré estar de pie todo el día, así que vine a pedirle un asiento a su lado. Después de hablar, Diana levantó su barbilla con orgullo esperando el estallido de furia de Adele, pero en cambio, esta se mostró serena lo que hizo que Diana se sintiera extrañamente sucia. En realidad, ya te he asignado un lugar junto al emperador, dijo Adele, y Diana se sintió contrariada. Claramente estaba obteniendo lo que quería, pero ¿por qué se sentía como si estuviera siendo derrotada? Si eso es todo a lo que has venido, puedes marcharte ahora, ordenó Adele. Diana, que había entrado con confianza al palacio de la emperatriz, se puso de pie involuntariamente como un perro resundrado, y cuando estuvo a punto de salir, escuchó a la emperatriz decir, He notado que has adelgazado mucho. Las náuseas matutinas son muy severas. Diana parpadeó sin comprender, antes de que Adele volviera a decir, Si la comida no es de tu gusto, díselo a la señora Jiggs antes de irte. Después de eso, Diana salió frenéticamente del palacio de la emperatriz. Sus manos temblorosas se fueron tocando sus brazos, cuello y vientre con horror. ¿Por qué esa mujer se estaba preocupando por ella? Ni siquiera el emperador le había hecho preguntas sobre el bebé, Y esa mujer... No, emperatriz, esa mujer no es normal. Dijo Diana mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas hundidas con desconcierto. Mientras tanto, Elizabeth visitó a su medio hermano después de muchos problemas, pero antes de ser anunciada ante su presencia, los recuerdos de un pasado lejano llegaron a su mente como si fuera ayer. Fueron días en los que fue testigo de cómo su madre reprendía a un pequeño y abatido Carl que siempre solía llamar la madre. Días en los que la culpa helaba su corazón, mientras que el rancor crecía dentro de él. Días en los que podía ver vívidamente en cómo Carl creció siendo manipulado por su tío que se aprovechó del corazón roto de un niño desconsolado. Y a medida que pasaba el tiempo y se convirtieron en adultos, Elizabeth se dio cuenta que siempre fue solo una espectadora más. Y quizás debido a toda la culpa que sintió, nunca fue capaz de enfrentar a Carl. Pero finalmente había tomado una decisión, así que suspirando como si se preparara para la hostilidad de su hermano, Elizabeth dio un paso adelante. Su intención era hacer entrar en razón a Carl y enfrentar la realidad actual. El hecho de que las torres fueran destruidas no significaba que su poder también lo haría, siempre que obrara de la forma correcta. Pero como era de esperar, el resentimiento y el odio brotó del pecho de Carl. Tu misma madre lo dijo alguna vez, pues que ya no lo recuerdas. Dijo que nadie me reconocería jamás, pero ella estaba equivocada. Dijo él como una bestia herida, agarrándola por los hombros y sacudiéndola. Y ahora vienes aquí a hacer como si esos recuerdos no existieran. Estoy destruyendo las torres a mi manera y seguiré haciéndolo así que no interfieras. Elizabeth entonces comprendió que todo era demasiado tarde. La obsesión se había arraigado en el corazón de su hermano. Y aunque ya no podía esperar que Carl cambiara algún día ni ser más complaciente con él, ella tampoco podía quedarse de brazos cruzados siendo solo una espectadora. Ahora era el momento de sacar a Edgemon del infierno. Era momento de dejar de huir. Después de que Elizabeth se fue, Carl salió de la terraza sintiendo que su corazón iba a explotar. La visita de su hermana lo había fastidiado, pero la noticia que más les cosía era saber que Adelaida iría junto a Lionel Valdur al banquete. Y lo peor fue que no pudo protestar, ya que él mismo iría con Diana. Por otro lado, el duque de Spawn no había dejado de visitarlo, sugiriendo que asesinara a la emperatriz tan pronto como terminara la fiesta nacional, argumentando que si no lo hacía antes, jamás podrían detener el impulso liderado por Adel. Pero que ella fuera lastimada era inaceptable, así que tenía que encontrar otra forma para frenarla. ¿Pero cuál? Fue mucho más tarde que Carl encontró una respuesta a su pregunta. Después de leer el informe que había pedido hacia un tiempo de Adelaida cuando vivía en Gotthroth, Adel, aunque tuvo la opción de evitar su matrimonio, cumplió con su deber y se marchó de su país como si se tratara de un exilio, lo que en otras palabras significaba que se habían marchado para nunca más volver. Así que no tenía dónde ir. La razón por la que había enviado Adela a Vieta había sido para tenerla para sí mismo por completo. Pero resultó que Adel rompió esa idea y ahora estaba ganando poder. Así que, ¿hasta dónde debía empujarla para que cayera al abismo? ¿Qué tanto tenía que quitarle para que tomara su mano? Y tras pensarlo un poco, las comisuras de los labios de Carl se elevaron, y como si por fin hubiera encontrado una solución a sus problemas, emitió una orden en secreto. En los días siguientes, Adelaida utilizó parte del presupuesto de la fiesta nacional para ayudar al pueblo. Las decoraciones inútiles del Gran Salón se obviaron, y el dinero que se ahorró en ello se depositó en fondos de ayuda, y en otras tareas urgentes como reparar las instalaciones de abastecimientos y alcantarillados de los barrios marginales. También se distribuyeron artículos básicos a los residentes de las zonas pobres. El duque de Spong, al enterarse de ello, se enojó diciendo que el presupuesto nacional estaba siendo gastado de mal forma. Pero Carl se mantuvo siempre en silencio. El evento del Día Nacional se llevó a cabo como todos los años, pero fue el primer año donde la gente realmente sintió un gran alivio. Tal así, que nadie notó el paso del tiempo mientras elogiaban a la emperatriz que velaba por ellos. Y a medida que avanzaban los días, las vísperas de las fiestas se anticipaban. Y a su vez, Alexa Brunhill organizó toda la información de los últimos 14 años de las actividades de los magos de Edgemont y el duque de Spong. Información que Adele utilizaría sabiamente para derrocarlo al término del festival. Y un par de días después, la fiesta nacional llegó. Las puertas principales del palacio se abrieron para los aristócratas, y mientras el Gran Salón se llenaba de los tintineos y murmullos, en el palacio de Marfil, Diana arrugó la cara. El asistente de Carl había llegado para decirle que el emperador lo había enviado para escoltarla, como si quisiera ahorrarse las molestias de ir a verla. Pero el enfado de Diana no terminó allí, sino que aumentó aún más cuando Lennox llegó a verla y la miró de arriba a abajo mientras le lanzaba críticas feroces. ¿Pero por qué últimamente todo el mundo criticaba su aspecto? ¿No era normal que se viera pálida y delgada debido a las náuseas del embarazo? Y de todas las personas que nunca esperó un mínimo de preocupación. Fue precisamente Adele la única quien se lo preguntó. Ah, qué ironía. Diana se mordió los labios sintiéndose vacilante, y a medida que avanzaba por el pasillo y salía hacia el jardín, todo pensamiento quedó anulado cuando vislumbró al emperador a lo lejos. Gar en su traje verde a juego se veía inhumanamente guapo. Su porte, su elegancia, su misma insensibilidad hicieron que el corazón de Diana latiera como loco. Pero para Gar, la mirada persistente de ella se sintió sufocante. Y también odió el hecho de que vistieran a juego mostrándolos como una pareja. Y si bien aún no se había deshecho de Diana, fue porque aún tenía algo que hacer con ella. Y tras echarle un rápido vistazo, dio un paso adelante y caminó solo sin detenerse a esperarla. Y cuando los dos llegaron al enorme salón, todo el lugar estaba a tope. Gar miró en silencio a los invitados, y después de un tiempo, la conmoción estalló. La gente que había estado reunida en el medio se abrió como suaves olas, al mismo tiempo que dos personas vestidas a juego se adentraban. Eran la emperatriz y su ayudante, vistiendo prendas azul marino vibrante como si fueran una pareja real. El banquete era como un campo de batalla. Y mientras todas las mirabas iban y venían como flechas, Adela sintió y sonrió tranquilamente. Así fue hasta que el asistente de Carl llegó con un mensaje. El emperador la esperaba a solas en la terraza. Y cuando el joven sirviente se volvió para guiarla, fue Lionel quien la llamó como si quisiera evitarlo. Pero la sonrisa de Adela lo detuvo. Era una situación que no se podía impedir. Una vez se quedó a solas con Carl, Adele se sentó frente a él. Y como siempre le sucedía cuando estaba con él, una sensación de rechazo se elevó dentro de ella. Sin embargo, se obligó a mantener la compostura y aguardó a lo que Carl tuviera que decirle. Fue entonces que éste sonrió de manera seductora y dijo, ¿Crees que si te deshaces del duque de Spawn y me conviertes en tu marioneta, serás tú quien sostenga la pluma? Ante sus palabras, Adele se mantuvo en silencio, intentando entender las intenciones de Carl. ¿Crees que los nobles se inclinarán ante ti y te jurarán lealtad? No es así. Carl soltó una risita antes de agregar. Eres una insignia de Edgemon, sin importar que fueras la princesa de Gotthrof, solo hay una razón por la que ahora eres la emperatriz de mi imperio. Y eso es porque tu vida está ligada a la mía. Debes de saber que ahora mismo lo único que estás consiguiendo es cortar ese enlazo que te une a mí. Adele entonces comprendió lo que él quería decirle. ¿Crees que estoy actuando solo por ansios de poder? Esta es mi última advertencia, emperatriz. Cancela tu absurda declaración sobre las torres. No puedo. Eres tan arrogante. No hago esto por arrogancia. Si destruyes las torres, la gente te va a retribuir y los nobles... Sí, ya. Ya he escuchado el mismo sermón aburrido. La voz de Kar entonces bajó unos decibeles. Bueno, tú sigues ignorando tu deber como mi emperatriz. Pero Adele se negó otra vez. Y aunque esperó el estallido de rabia habitual, en realidad, Kar sonrió como si su negativa fuera lo que hubiese estado esperando. Después de que Kar salió de la terraza, Adele se quedó allí ante el viento frío. El peso de la familia imperial siempre había sido pesado, pero hoy, ese peso fue excepcionalmente agotador. Tanto que quiso soltarlo y olvidarlo. Fue entonces que el sonido de pasos la alertó de la presencia de alguien más. Y cuando se giró, Lionel caminaba hasta ella con su mirada calma y amable, que hizo que su corazón latiera frenéticamente. Arrodillándose a su lado, Lionel entonces preguntó, ¿Por qué luce así? ¿Por qué es demasiado pesado? ¿Quiere compartir ese peso conmigo? Me temo que no puedo hacer eso, Lionel. Dijo ella. El peso que llevaba era algo que cargó desde su nacimiento, así que no tenía idea de cómo dejarlo ir, ni cómo compartirlo con nadie. Porque era su mismo nombre, su destino, y así sería hasta el día de su muerte. ¿Por qué llora su majestad? Preguntó él, aguantándose las ganas de limpiar sus mejillas con sus manos. No estoy llorando. Refutó ella, y Lionel no tuvo el valor para replicar a su obstinada insistencia, mientras veía cómo las lágrimas de Odell se derramaban como pétalos. Mientras tanto, el duque de Spawn, que desconocía la razón por la que Carl lo había convocado a una reunión improvisada, frunció el ceño sin saber qué esperar. No fue hasta que el sumo sacerdote que encabezó la ceremonia de bodas de los emperadores apareció, y Carl anunció, Destronaré a la emperatriz. Que el viejo zorro sonrió con gran satisfacción. La alegría estimulante casi partió su cara, y una estridente risa casi escapa de sus labios si no fuera porque lo camufló bien, con fingida preocupación. ¿Cuál será la razón para derrocarlo? Si no es una buena razón, la reacción del pueblo puede ser severa. Dijo el duque de Spawn. El sumo sacerdote miró con perplejidad a Carl, quien mantenía una postura pensativa antes de escupir sus palabras. Negarse a consumar nuestra noche de bodas. El duque repitió sus palabras en su cabeza. La emperatriz se había negado a pasar la noche con su esposo reiteradas veces, y se atrevió a llamar a su amante antes de concebir un heredero. Mmm, sí. Esa era, sin duda, una causal para el destronamiento. Y sin perder más el tiempo, el emocionado duque ordenó a que se llevara a cabo en ese preciso instante, un juicio interno en contra de la emperatriz. Mientras tanto, en el salón de banquetes, los ojos de la gente se volvieron todos hacia el epicentro del lugar. La emperatriz y Lionel se habían incorporado al evento. No obstante, no pasó mucho para que el sonido de pasos apresurados rompiera el clima del lugar, y pronto varios hombres uniformados rodearon a Adele. Eran los jueces de la Corte Suprema que habían sido enviados por órdenes del emperador, y estaban allí para iniciar un juicio urgentemente contra la emperatriz. Todos los ciudadanos de Edgemont eran juzgados por las leyes del país, pero la familia Ulrich era la excepción. Los miembros de la familia real eran juzgados con la ley del palacio, y en ese momento, el juicio se llevaría a cabo en una sala del tribunal. Los jueces ya estaban sentados en alto mirando desde arriba. El duque de Spong y Elizabeth también habían sido llamados como los testigos de boda, y por un momento fugaz, los ojos amatistas de Carr se encontraron con los dorados de Adele. Poco después, la corte dio inicio al juicio, y cuando las palabras del juez resonaron en los oídos de Adele, ella apretó los puños con fuerza. Ese maldito bastardo del emperador había decidido inclinar la balanza a su favor antes de que ella pudiera golpearlos. Las palabras del juez continuaron entonces. Más allá, el duque de Spong también intervenía, secundada por la voz de Elizabeth, quien defendía ardientemente a Adele. Sin embargo, a medida que las razones eran expuestas y el juicio iba tomando su forma, Adele se dio cuenta de que el peso que había estado cargando, finalmente la estaba aplastando. Las yemas de sus dedos se enfriaron como si caminara desnuda sobre un campo invernal. Más allá, Carr disfrutó de ver cómo Adele se rompía a pedazos, esperando que la emperatriz se diera cuenta de que él podía ser su infierno, pero también su cielo, si ella así lo deseaba. Lo único que tenía que hacer era tomar su mano. Poco después, el juez hizo llamar a la señora Jiggs, quien se ubicó en el lugar de los testigos y explicó desesperadamente que la noche en la que el emperador llegó para compartir cama con la emperatriz, ambos habían tenido una gran discusión. Además, había sido el emperador quien había rechazado primero a la emperatriz. Y tras esa declaración, nuevamente toda la sala se sumió en el caos. Voces estridentes, golpes del martillo machacando la madera, ruido aquí y ruido allá, mientras que Adele miraba la escena frente a ella como alguien que se había desconectado del mundo. Sus ojos dorados que siempre brillaban, se nublaron. El peso finalmente la venció. Todo era demasiado agotador, simplemente ya no le quedaban más fuerzas para seguir luchando. Y cuando Carr creyó que había ganado, que finalmente había roto a esa mujer orgullosa, Adele abrió la boca y palabras increíbles fueron dichas. Lo admito, no pude pasar la noche con el emperador. No hubo objeciones, ni mucho menos excusas. Carr parpadeó como si no lo creyera. El duca de Spawn lanzó a Urras por dentro y la señora Jiggs no pudo contener sus lágrimas. El destronamiento comenzó a sonar en la sala. Elizabeth golpeó la mesa con furia levantándose de su silla y exigiendo un juicio justo. No obstante, a pesar de sus reclamos y según lo estipulado de la ley del palacio, dado que la emperatriz había admitido directamente su incumplimiento con sus deberes, el castigo para ella era destronarla. En ese momento, una risa lúgubre comenzó a resonar entre las paredes del espacioso lugar. Fue Adele que estalló en carcajadas sacudiendo sus hombros como si finalmente se hubiera vuelto loca. Todos los jueces tragaron saliva mientras que Carr se levantó de su asiento y comenzó a gritar. Adel que se había estado riendo como si se despojara de todas las cargas del mundo, miró con una mirada indiferente a Carr, para luego girarse al juez y exigir. ¿Qué está esperando? Finalice las disposiciones para mi sustitución, dijo ella. Y con un rostro vacío como si hubiera abandonado todo, Adele renunció a su título de emperatriz. ¡Suscríbete al canal!